¡Hey! ¿Qué chau mis amigos? ¿Cómo están? Rafael aquí para un videito más de reseñas de productos de Amazon. En esta ocasión les traigo una cadena de 90 centímetros con combinación, ya sea para bicicletas, para puertas, para lo que ustedes necesiten, para rejas. Y aquí está. Es esta cadena exactamente. Ahí tiene su combinación de cinco dígitos. Esta es una combinación que les va a venir predeterminada cuando compren la cadena. Va a tener su combinación. Ahí les va a salir de qué es. Y, pues, básicamente, bueno, ahorita no la puedo meter porque no trae la combinación que debe ser. Obviamente para que no se vea cámara. Pero, pues, entra muy bien y está cubierta con un tipo de plástico, plástico así como tela. Como tela, muy fuerte, muy resistente. Esta cadena yo la pongo para la puerta de afuera para que agarre. Y la verdad que me funciona bastante bien. Ha llovido, ha estado al sol y hasta el momento me ha funcionado perfectamente. De hecho, justamente tengo con ella desde el 23 de febrero del 2023. Y ya vamos para, estamos en enero del 2024, entrando a febrero. O sea, un año completamente y la verdad la cadena parece como nueva. Entonces, por dentro es una cadena de acero. Esta protección, pues, va a hacer que no se esté como si se oxidando tan rápido y que pueda tener una mayor resistencia. Entonces, la verdad, una muy buena cadena para lo que necesites. Tiene un precio de, en ese momento cuando lo compré, tenía un precio de $269 pesos. Y en estos momentos que estoy revisando, tiene un precio de $229 pesos. Entonces, $229 pesos, $250 pesos mexicanos por esta cadena para tu bicicleta, para tu puerta, para lo que necesites. La verdad, se me hace una ganga, se me hace muy buena cadena y que te va a sacar del apuro, pues, para lo que necesites. Entonces, ahí lo tienen, un producto más de reseña. Si les interesa comprarlo, les voy a dejar en la parte de abajo de la descripción, donde la pueden comprar en Amazon y cómo la pueden pedir para que vayan a la compra. Si les sirve de ayuda este tipo de cadenas. Entonces, yo soy Rafael, espero que les haya gustado esta reseña y nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!